Buen día, soy el Ingeniero Lazo Como les había dicho, les iba a mostrar el resultado final de nuestra muestra sangre pichón Aquí ya la tenemos, está totalmente seca, se ve algo opaca Ya que le hace falta el sellador acrílico Si no ponen ustedes sellador en sus pisos, se verá de esta manera En este caso, les hemos estado mostrando dos selladores, el base de agua y base de solvente En esta muestra le vamos a poner el base de solvente Si quieres, pésalo poniendo esto Es importante batir antes el sellador de ponerlo y vaciarlo bien en una cubeta Aquí nos vamos a ayudar con un rodillito Y miren como el sellador resalta el color que pusimos Les recuerdo, este es nuestro color kaki Y estas, para que vean, ya tienen más días de secado Ya se las he mostrado en muchas ocasiones Es la deslavada y nuestra piedra laja Vamos a llenar toda esta área, como les dije, de muestras Y bueno, les dejo con la aplicación y el resultado final Continuamos Bien, como pueden ver, ya tenemos nuestra piedra terminada Está, ahorita está fresca, le acabamos de aplicar el sellador Vamos a dejarla que seque unas horas Y ya después la colocaremos en esta área Y será la número uno Quiero mostrarles el avance Por acá de la oficina Para que vean como vamos Aquí tenemos, pueden ver nuestra, toda nuestra oficina Y miren, acá de hecho colamos ya la muestra número dos Se las vamos a estar enseñando también En el video seguramente de mañana Esta la vamos a dejar que seque hoy Todo, todo el día Y se las vamos a La vamos a lavar mañana Y lo estaríamos subiendo mañana sin falta Miren, ya tenemos más avanzado cada vez nuestro muro Después les vamos a enseñar el proceso de pulido ¿Verdad? Bueno, por aquí este video Y ya saben, cualquier cosa estamos en contacto Les dejo mis datos Hasta luego Bien, soy el Ingeniero Lazo Ya solo para finalizar este pequeño clip Que les vamos a subir hoy Este es nuestro resultado final De nuestra muestra sangre pichón Ya la dejamos que secara dos horas el sellador Y miren, que bonito queda Es el sellador acrílico Para que vean que no hay truco Está totalmente seca Ya chupó la piedra del sellador Hizo falta aquí Ah, miren, se llenó de tierra ahorita que la levantamos Y bueno Miren Nuestra piedra número uno Ustedes, en lo que están viendo la número uno Yo ya estoy haciendo Aquí está la número tres Para que estén atentos Esta es con color menta Estén muy atentos Los invito también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Que le den like a la página Y pronto cuando lleguemos a cierta cantidad de likes Vamos a regalar un set de moldes profesionales Para que estén atentos y participen Muy bien Cualquier cosa Estamos en contacto Hasta luego